Saludos, raza. Tirando bola. ¿En qué la cagaste, Saúl? Nada. Nada. Ah, porque es que le haces así que no, güey. Entonces, síguele. Estamos por primera vez. Tenemos un enmascarado. Bueno, no cuenta la mamá de Macario, que le gusta ponerse antifaces. Está con nosotros Cinta de Oro en la casa. Maestro, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Feliz de la vida de jugar contigo, de platicar, de lo que tú quieras, de cotorrear. Chingón. A eso estamos. ¿Qué chingón, hermano? ¿Has jugado billar? Cuando estaba en mi etapa de 10, 9 años, 11. ¿Cuántos años tienes? Tengo 44 años de edad. Ah, que hace un chingo. Entonces, desde chavito ahí andábamos jugando, porque yo crecí en la frontera, el Paso Juárez. Y en el Paso hay un lugar donde le dicen el Boys and Girls Club y Houshen. ¿El cómo? Boys and Girls Club. Ok, Boys and Girls Club. No, entonces ahí tenían mesas de billar para que se entreteneran a los chavos. ¿Y tú ibas a los 10 años? Y yo andaba jugando ahí de chavito. Pero no es para niños de 10 años ese lugar. Pues eso. Sí, sí, es para todo tipo de niños. O sea, desde los 6 años hasta los 18. Yo también dije, ¿qué puedo con Juárez, güey? Que dejan entrar a un niño de 10 años, un billar, no mames. Es un centro recreativo. Ah, ok. ¿Me venden ahí marihuana? No, no, no. Tampoco. Mesitas de fútbol, billar, este, para jugar básquetbol. Ok. Ya lo que se hacía afuera, pues ya no sabía yo, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Bueno, bueno, sí sabes que aquí hacemos una apuesta de 500 dólares, ¿verdad? Sí, son 500 dólares para el luchador. Por favor. Sí, sí, sí. Tú escoges la asociación. ¿Quién quieres que apoyemos? Ojos de Dios. Ah, cabrón. En Siga Juárez Chihuahua. Así se llama la asociación. Sí, sí, sí. Así se llama asociación, exactamente. Yo pensé que iba a ser un conjuro este mar. No, no, no. Ojos de Dios. Cuerno de venado. Los venados tienen cuernos. Vamos a darle, compadre tú. Me pongo nervioso con los luchadores porque siento que me pueden soltar un putazo en cualquier momento. Nomás tengo la cara ahí. Excepto el vampiro, que tú si me la pelas, güey. Ah, perfecto. Ahí va. Nada de mi canal, el vampiro. Échale, maestro. ¡Ah, madre! Nada. Ok. Ahí va, ahí va. Mucho ruido, pocas nueces dicen en mi pueblo. Bueno, vámonos en orden. Me dices que naciste en Ciudad Juárez, Chihuahua. No, te voy a explicar. Ah, chingá. También es otra historia. Cuéntame. Yo soy nacido en El Paso, Texas. Ok. Eres ciudadano americano. Exactamente. Pero crecí en Ciudad Juárez, en el Arroyo Colorado. Así se llama la colonia. Que es el sueño de todos los que me hacen en El Paso, viniste a vivir a Juárez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así era antes, ¿no? Hoy en día había muchas cosas. Sí, de nuevo. Pero obviamente, un niño crecido en la frontera era muy común que nacieras en el lado americano y crecieras en el lado mexicano. Ok. Entonces, hoy se escucha un término cuando Donald Trump fue presidente, donde nos llamaba Anchor Babies, que significaba que éramos niños anclas para que los papás se quedarán en Estados Unidos. Ok. Pero, pues... El niño puede pedir que los papás sean ciudadanos. Exactamente. Gracias a Dios que mis padres, mi papá se hizo ciudadanos hace muchos años y mi madre también. Mi mamá es de Tijuana. Ok. Mi papá es de Gómez Palacio Durango. Mira. Entonces, pues imagínate crecer en la frontera. Anduvimos, pues, de vagos por todos lados, ¿no? Sí. Mucha gente me dice, ¿hablas inglés? Digo, sí, sé hablar inglés. Tuve, ¿qué? Porque era parte, pues, de mi cultura, ¿no? De estar ahí, de ir a la escuela. Cuando me fui a la universidad, la verdad, no me gustaba mucho hablar en inglés. ¿Y estudiaste aquí en México la universidad? Estudié en, te voy a decir, Massachusetts. Boston. No, no, no. Springfield, Massachusetts. Ah, cabrón. Es una ciudad donde está el salón de la fama, el básquetbol. Ah, ok, ok. Ahí está, ahí está, este, la universidad. Y en aquel entonces me fui tan lejos porque estaba en la lucha grecorromana olímpica desde muy jovencito. Pero mi sueño toda mi vida fue ser luchador. Entonces, en Juárez es una ciudad que ha dado a muchísimos luchadores importantes en... ¿Cómo quiénes? Perdóname, ignorancia. El cobarde. ¿Quién? El cobarde, ¿no te acuerdas? El que muere el último. No, esa es la esperanza. Él perdió la máscara en el 77 con Fishman. Ok. Fishman era de la laguna, pero creció en Ciudad Juárez. El Marqués, hoy en día, pues el más popular de AAA es Pagano, que también es de Ciudad Juárez. Ok. Y estuvo, pues muchísimas, de aquella época, en los ochentas, había luchadores que venían de fuera, de Guadalajara, de Zacatecas, de otros lugares, y se quedaban en Juárez a vivir. Se casaban como Flamarroja, como Legionario, como los Scorpio. Muchísima gente se quedó en Ciudad Juárez para vivir, porque era una ciudad donde, pues hoy en día obviamente han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero era muy, muy, este, una plaza muy fuerte en lucha libre. ¿Y tienes amigos luchadores con los que convives así de diario o que se juntan a cotorrear? Sí, sí, tengo, tengo, la verdad. ¿Quiénes son tus camotes? No, no, tengo un amigo que sí tiene su compita ahí, su camote. Yo, yo me junto con, pero soy muy selectivo, la verdad. Ok. El ambiente de la lucha libre es un ambiente muy bonito, pero a la vez también muy, muy pesado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos queremos ser el número uno. Siempre está, ahí está, mira, siempre está como que uno al otro tratando de tumbar al otro en cuestión del trabajo. Entonces te puedo decir con, pues tengo tres, cuatro amigos en la lucha libre realmente que los considero amigos. Tengo muchísimos conocidos que también admiro mucho y que también me llevo muy bien. Pero cuando yo estaba en WD viajaba mucho con Alberto del Río. ¿Cómo no? Viajaba mucho en carretera cuando nos tocaban los eventos. Ah, pero también estuvo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego después me tocó viajar mucho con un japonés, con Nakamura. Y eso estaba muy curioso porque obviamente los idiomas son totalmente diferentes, pero la cultura japonesa es de mucho respeto. Entonces cuando viajábamos yo ponía mi música, se iba manejando. Cuando él manejaba, él ponía su música y yo tenía que aguantarme. No sabía qué decían absolutamente nada, pero así era el cotorreo, ¿no? Pero te sonaba la intro de anime, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces imagínate un mexicano y un japonés viajando juntos y hablando español. Pero hablaba poquito español, pero ya sabes, fueras maldiciones, fueras maldiciones. Claro, lo primero que les enseñamos a los extranjeros, ¿cómo putear? Sí. Y cuando te, por ejemplo, yo no te voy a preguntar los verdaderos nombres de los luchadores. Sí, sí. Pero Nakamura no se llama, ¿sí? No, no, no. Tiene otro nombre. Ajá, digo, no lo digamos. Diferente, sí, sí. A lo que voy es, cuando platicas con un amigo tuyo, luchador, o sea, ¿se dicen el nombre del luchador o el nombre verdadero? Bueno. Esa pregunta es muy curioso, ¿eh? Esa pregunta es muy buena porque ahorita cuando llegué también que me dijiste, ¿cómo quieres que te diga? Sí. ¿Cómo quieres que te diga? O sea, dime, señor, no me hables, no agas a los ojos. Ok. En el gremio, te estoy sincero, la mayoría de nosotros nos decimos por el nombre de luchador. Ok. Es como nos conocemos. Cuando yo estaba en WD, todo el mundo me decía Zen, por sin cara. Pecado. Ándale, exacto. Barra idiomática, toma eso. Entonces, todo el mundo me decía Zen, así siempre me decían, realmente nadie me decía por mi nombre. Ok. Y al igual yo a mis compañeros, ¿no? Le decía Bray o Roman y así, que obviamente no son sus nombres verdaderos. Pero era como más común porque todo el mundo nos dice así, la gente del staff, donde trabajamos, los anunciadores. Entonces, ya se vuelve como parte de D y a mí se me hace más padre cuando me dicen así por mi nombre de luchador, la verdad. Ok. ¿Y tú escoges tu nombre de luchador? No, voy a explicar un poquito. Lo que pasa es que cuando vas en alguna empresa hoy en día, todas las empresas pues quieren tener los derechos de autor en cuestiones de, para tener ellos las regalías de todo. Claro, si estás famoso, vendo tu máscara. Exactamente. Entonces, en el caso de la lucha libre, de lo que hablábamos un poquito, desde que empezó, cuando estaba el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la empresa más antigua del mundo, se crea AAA hace veintitantos años. Ok. Y cuando sale AAA, muchos de esos nombres que estaban en el Consejo, o apodos como, un ejemplo, el Mosco de la Merced, era el apodo de Fuerza Guerrera. ¿Ah, en serio? Entonces, AAA o Antonio Peña en aquella época, registró esos nombres como luchadores. Entonces, de ahí fue donde vino como el problema de los derechos de autor, de que este nombre, que este sí, que este no, de la parca, que fue el más conocido en México. Que hubo dos o tres parcas. Exactamente. Entonces, también, de ahí viene todo eso. Y, tristemente, pues, para el luchador, pues, si tú quieres trabajar en alguna empresa y te dicen que ponemos este nombre, pues, ni modo que digas que no. Tú lo que quieres es trabajar y tener éxito y, pues, al seguir... Y ellos te dicen, ¿te vas a llamar así? Exactamente. Por puros huevotes. Porque ellos tienen el control de todo. Y si yo le digo, mira, te doy el control, pero yo me quiero llamar el Tomatito, güey. O sea, te van a decir que estás loco. Es un gran nombre. Sí, está chido Tomatito. Chile el Tomatito, güey. Te vistes de rojo. Un cantante de flamenco, de hecho. Ah, sin así. Tomatito, sí, sí, sí. Ah, ¿cómo no? De hecho, sus hijas también eran cantantes. Ya ves. Las Ketchup. Por Dios santo, no estoy inventando mamadas. Las Ketchup... A ver, pago, pago. Ya no sé qué es serio y qué es serio. Es que es en serio. Son hijas de un cantante español que le hicieron el tomate. Por eso se llaman las Ketchup. Porque son salsa de tomate. Es una barrota que se aventaron las morras, güey. Medio porno, porque yo no quisiera que ningún hijo de nadie se llamara salsa de mi padre. Pero bueno, entonces ellos escogen tu nombre. Sí, y así es hasta hoy en día. Cuando tú llegas a cualquier empresa, sea México o Estados Unidos, pues la empresa te da el nombre, ¿no? Incluso en Estados Unidos es más común a los anunciadores, a los referis, les cambian el nombre a todo el mundo. Así es. Entonces, de lo que hablábamos hace poco es, a veces, tristemente para el luchador, es difícil, ¿no? Porque si tú estás en una empresa, te sales de esa empresa, tienes que cambiarte el nombre. Porque el nombre se queda con la empresa. Ok. Entonces, era lo que hablábamos de donde viene a veces la confusión que la gente dice... Tú traes un desmadre con el nombre. Exactamente. Yo debuté el 21 de noviembre del 99 en Ciudad Juárez con el nombre de Místico. Ok. Así debuté yo. ¿Por qué Místico? Místico significa algo que no tiene identidad. Algo que va más allá del misterio, pero también dice que cuando uno muere, los místicos son los que te llevan a la presencia de Dios. Ok. ¿Y por qué escogí ese nombre? Porque en ese entonces estaba muy involucrado en la iglesia. Estábamos haciendo viajes misioneros. Yo me subía a los camiones a predicar en las calles. Andaba, pues, en esa etapa de mi vida. Entonces, el nombre iba mucho de acorde a lo que estaba haciendo. Entonces, la gente sabía. Y yo tenía un eslogan que decía, el enviado de Dios. Madre santa. Entonces, empecé a tener éxito en Juárez. Empecé a luchar con la gente de fuera, con el Ángel Blanco, con el Hijo del Solitario, con Héctor Garza, que era de aquí en Monterrey, que paz descanse. Con Latin Lover, con todos ellos me tocó trabajar muchísimo. Entonces, de repente, yo me voy a México a buscar mi oportunidad. Llevé mi currículum al Consejo Mundial, a la empresa. Te lo doy así. Y lo vieron. Luché en varias plazas de ellos. Yo me tuve que regresar porque estaba estudiando. A los dos, tres años, empiezo a tener, me condenó campeón mundial en febrero del 2004, contra Nicho, en Ciudad Juárez. El año siguiente, de repente, se empiezan a escuchar que el místico llega a la Arena México, a la Ciudad de México. Entonces, todos mis compañeros me decían, ah, pues felicito, felicidades. Yo le digo así como bien emocionado. Así como que, no sabía si emocionarme o qué estaba pasando. Entonces, empecé a investigar y me di cuenta que la empresa había registrado el nombre sin autorizar. O sea, mi nombre, ellos lo registraron. Ok. Entonces, yo recuerdo mucho que conseguí el número de la empresa para hablarles, para decirles, miren, tengo mi licencia de Juárez, donde dice que soy místico y esto y el otro. Cuando hablé con la persona, que hoy es en el guirme de la lucha, luchaba como pánico y ahorita es de los directivos todavía, hasta el día de hoy. Siendo que cuando yo fui a México, me quedé en la casa de su cuñada. Ok. Y ya no me conozco. Cuando le hablé por teléfono, le digo, oiga, soy tal chavo de Juárez, ¿se acuerda? No, yo no te conozco. Y. Así de esas. Entonces, ya ahí viene que tuve que yo cambiar de nombre porque ya no me daban trabajo los promotores locales. Como este chavo llegó a la fama muy fuerte. Entonces, él es el que estaba pues trabajando aquí en México, llenando las arenas, que le fue muy bien, que todo el éxito. ¿Él es el que se aventaba el giro este del cuello? Sí, es la que le llaman la mística, ¿no? Ok. Pero ese fue inventado por un japonés. Oh, qué bachita. Él no la inventó. Obviamente, él la hizo popular aquí en México, ¿no? Pero cuando empieza a pasar todo eso, pues obviamente yo tuve que, pues, también era una pausa en mi carrera y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero continuar. Si quiero seguir luchando, pues tengo que ahora buscar otro nombre. Entonces, trabajé como incógnito un tiempo. Ok. Aquí en México. Con Facundo. No, no. Qué hijo de puta. Perdóname, perdóname. Estaba nervios. En AAA, un tiempecito, y en diferentes lugares, de Independiente, aquí, buscando aquí en Reynosa, en Laredo, en Tamaulipas, donde se pudiera. Ahí andaba tratando yo, pero estaba estudiando teología. Ok. Es otra cosa que a lo mejor no sabías. Que estudiaste teología, ¿no? Ajá. Bueno, se estudiaba teología en ese tiempo, y vivía aquí en Monterrey. Estaba en un instituto bíblico que se llama Cristo para las Naciones. Entonces, estudiaba y a la misma vez... ¿Y por qué, güey? O sea, ¿por qué un luchador dice, voy a estudiar teología? ¿Por qué? Porque mi ideología en aquel entonces, o mi corazón siempre ha sido, pues, por Dios, ¿no? Amar a Dios. Ok. Independientemente de cómo me vea, y que la gente a veces se asusta porque me habían tatuado mi físico. Pero siempre he estado, pues, involucrado y he estado cerca de Dios. Mi fe me ha llevado a muchos lugares, me ha abierto muchas puertas. Entonces, desde aquel entonces, estábamos tratando de prepararnos para ser pastor, evangelista, misionero. Misionero. Si vas a dar misa. Imagínate. Con máscara. Claro, oculto, oculto. Le dices, bueno, si hay uno, Fray Tormento, ¿eh? Sí, claro. Que es gran amigo mío el señor. Pero de ahí viene todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya llegas, yo me cambié el nombre de incógnito. Cuando ya... Va a ser la historia cortita. Cuando llego a WWE, pues, tuve que volver a cambiar el nombre. Ok. Ya no eras ni el místico, ni el incógnito. Me pusieron... Es que cuando dijeron, oye, ¿sabes qué? Doritos registró el nombre incógnito, güey. Entonces, te la vas a pelar también, ¿no? Entonces, llego y me ponen... Ahí sí me dijeron, a ver, danos tres, cuatro nombres. ¿Cuál te gusta más? Entonces, yo dije, no, pues, luché como único. Así era el nombre, pero con H. Con H. Único. Entonces, cuando estuve luchando con un único, usaba el mismo equipo que usé como místico, como incógnito y ahora como único, la misma imagen. No la cambié para nada. Blanco con azul. No, no, no. Ese era de todos los tipos de colores. Usaba mucho como camuflajeado, con negro. Siempre fui muy bicolor. Cambiaba los colores para estar, como decir, así a la moda, ¿no? Y cuando ya estaba en la empresa, cuando me suben al roster principal, me subieron porque cuando llegó sin cara, este chavo, el que era místico en México, lo contratan, llega a la empresa, lo suben al roster principal, a los dos, tres meses lo suspenden porque salió positivo en alguna sustancia. Qué mal, Pedro. Entonces, no sé cuál, no quiero decir cuál porque la verdad no sé. Alcohol, probablemente. A lo mejor. Me hablan a mí y tuvieron una junta conmigo. Ya les expliqué un poquito las historias de los místicos en México. Entonces, yo empiezo a trabajar, a suplirlo a él como sin cara. Que la chingada. Entonces, traía el equipo igualito. No tenía el tatuaje de mi brazo, no tenía nada. O sea, los dos se habían llamado místico y los dos ahora se llamaban sin cara. Exactamente. Ya están ganas de joder. Sí, sí, sí. Desde ahí viene lo que mencionábamos, que a veces la gente dice, pues cuál era el sin cara negro, cuál era el sin cara azul. Cuando pasa eso, que regresa a la suspensión, yo me convierto en el sin cara malo, en el sin cara negro. Ok. Entonces, cuando ya se hace la rivalidad entre él y yo, culmina en noviembre del 2011 en el Palacio de los Deportes. Ok. Donde ya él se queda con el nombre de sin cara para seguirlo empujando. Yo me hago un lado y me convierto en otro personaje, que era como un cholo. Ok. Con el nombre de único. Que la chingada. O sea, sí, yo sé que está un poquito confuso, pero con ese nombre. Te hubieras llamado cholístico. Poner cholístico a todo y fue como anduve trabajando un tiempo, me lastimó un tiempo y al momento yo de regresar realmente de mi lesión, te estoy hablando que nueve, ocho meses, me hablan por teléfono para decirme, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría que tú tomaras el personaje de sin cara. Oh, que la chingada. Entonces yo me quedé así como que a la misma vez estaba confuso, pero a la misma vez estaba muy emocionado porque dije, qué padre que vamos a retomar eso. Bueno, pues pasa que corren este chavo y me quedé yo con el personaje de sin cara por ocho años. Ok. Trabajando en Europa, por todas partes del mundo, le di vida al personaje. Cuando salgo de la empresa que pidió mi liberación. ¿Por qué pediste la liberación? Bueno, te toca a ti. Sí, 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 déjale, doy. ¿Y por qué pediste la liberación? Perdón. Bueno, pedí mi liberación porque pues ya estaba cansado de la monotonía, del trabajo de que eran siempre las oportunidades para los otros y para uno no. O sea, siempre. Si había como un racismo. Pues sí lo hayan, aunque digan que no, a que no lo muestren muy fuerte, que sea así como que muy sutilmente, porque tristemente en el negocio de la lucha libre, ahora ya no es tu talento el que sobresale, es quien está detrás de una mesa sentado escribiendo si le gusta tu imagen, si le gusta cómo te ves, te van a hacer a costa de todo, no importa eso. Entonces eso es lo triste a veces para el luchador hoy en día y más para el mexicano. Bueno, si tú te fijas, y no es pollo decirlo, tú te puedes fijar en el producto de las empresas americanas, cuántos latinos o mexicanos realmente tienen un papel importante en esas empresas. Así de sin pensarle mucho, se me ocurre a Alberto del Río, Rey Misterio, antes de que matara al perro guayo, obviamente. No, 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 no es tan cruel, no lo mató él. No, no, no. Ah, bueno. Se acabó la plática ya. No ven las caras de todo, le está todo. Es que el rey de nosotros. Sí, pero, ¿el Rey Misterio o el perro guayo? No, 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 el Rey Misterio. Ah, ok. Si es el perro guayo, pues ya, una disculpa por su amigo. No, no, no. No, con todo respeto, pero sí lo mató, güey. No te creas, güey. Bueno, nada más se me ocurren ellos dos y obviamente el nombre de místico, que lo vi en carteleras anunciado como en el, vaya, como en el elenco estelar, porque hay un chingo de luchas preliminares. Sí, claro. Exactamente. Nada más me acuerdo de esos tres, no sé quién más. Perdón que no conozca. Ahí te das cuenta, ¿no? Obviamente en su época fue Eddie Guerrero, que fue... Ah, ¿cómo no? Eddie Guerrero, que estuvo en su época muy fuerte, pero de ahí Rey y Alberto. Alberto, yo creo que es el último, pues, mexicano que realmente sobresalió en las empresas americanas, ¿no? O más en WWE. Y hoy en día, pues, hay varios compañeros que están ahí trabajando, echándole muchísimas ganas. Pero realmente a veces no pueden dar ese paso, no porque no tengan el talento, sino porque no se lo permiten realmente la gente que está detrás, ¿no? Entonces es lo más difícil para un luchador, el darte cuenta que a veces tu talento no es el que te lleva a la cúspide, sino es alguien que realmente le caigas bien o que le dicen en Estados Unidos, el push, ¿no? El empujón. Lo que te ayudan, ajá. Te dicen, busca el... Tienen un término, dice el brass ring. ¿Qué es eso? Que es como buscar el anillo de bronce para llegar a la cúspide. Que el que lo tome es el que va... Pero, pues, ahí se lo dan a alguien, no es que tú lo busques y lo encuentres. Ya. O sea, entonces es el término. ¿Y qué sería entonces? ¿Que tienes que tener una máscara vistosa o inventarte una historia como muy chingona? Pues, mira, un ejemplo mío. Tenemos, teníamos muchísimos escritores dentro de la empresa cuando yo estuve ahí. Yo estuve dando ideas, tengo correos donde les mandaba ideas de ciertas cosas para hacer historias, para que contáramos un poquito de mi historia, ¿no? Por así decirlo así. Yo les decía, vamos a mi barrio donde yo crecí, para que la gente se identifique un poquito conmigo de dónde soy, de dónde vengo. Como en las tv novelas, ¿no? Es igual, contar una historia, así es la lucha libre. Y obviamente, el clímax de la historia es en el ring, con tu contincante y lo que haces. Pero realmente, pues, nunca hubo interés. O sea, siempre, o a veces pasaba que dabas toda una idea y se la daban a alguien más. Ah, qué hijos de puta. Entonces, imagínate, dices tú, no, no, no. Como en la música, digo, como en otros ambientes. Me imagino que así, exactamente, ha pasado en todos lados. Entonces, es lo que yo duré muchísimo. Yo duré 10 años en la empresa. En los últimos dos años, yo creo, como emocionalmente, ya no deseaba estar ahí. Me iba a trabajar, pero me iba así como triste, con pesadez. Y realmente no estaba disfrutando mi trabajo. El único momento que yo disfrutaba era arriba del ring. Cuando la gente gritaba, cuando la gente me escuchaba, dependiendo de dónde duriera. ¿Eras rudo? Era rudo y técnico. Cuando era único, era rudo. Cuando era sin cara, era técnico. ¿Cuál te gusta más? Me gustaba mucho único. Porque como que podía sacar ese lado oscuro mío, ¿no? Era como más así, como más... Ser villano estaba... Más el toque. Sí, sí, sí. Eres necesario. Y me tocó una vez cuando andaba de único, porque yo salía con una bicicleta lowrider. Ok. Y lo traía con bandana y así vestido con dickies y con... Y tocaba acá con todo lo que da. Y nos tocó hacer un evento en la ciudad de Macon, Georgia. Y enfrente, en una esquina, había un señor vestido de militar. Que estaba supuestamente en silla de ruedas. Porque en Estados Unidos, la empresa deja que los exmilitares o veteranos puedan asigir a un evento gratis, sin problema. Órale. Entonces, este señor no sé cómo se coló. Y entonces, recuerdo que estaba luchando de rudo. Y empiezo yo a golpear a mi compañero. Lo traigo por todos lados. Y me bajo y empiezo a gritarme en mi cara. Vete otra vez para tu país. Oh, qué bonito. Ah, bien racista. No, no. Y yo le contestaba en inglés, ¿no? Este es mi país, por si no sabías. Y ahí, pues, estábamos peleando. Te pasó una porque a mí me la han dicho. Le digo, aguanta, nada más deja cobro para ganar más dinero. Exactamente así. Entonces, me acuerdo mucho de esa vez. Cuando termina Melucha, yo me voy hacia atrás. Y luego llega uno de seguridad. Me dice, ¿qué crees que pasó? Le digo, no tengo ni idea. Me dice, pues, el señor que estaba sentado ahí en la esquina, el que te estaba grito y grito y cosas, dice, lo tuvimos que sacar. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ni era militar ni estaba inválido. Hijo de puta. O sea, se compró un... Bien, 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 un disfraz. Un vergo de disfraz para poder entrar a la lucha libre y para poder gritar cosas. Pero, pues, digo, me tocó vivir de todo, ¿no? ¿Te imaginas que le hubiera soltado un putazo y el vato se para y se va corriendo, güey? Y luego, ah, los poderes de único. ¿Puede? No, no, no. Recuperar inválidos. Una vez le rompí un cartelón a un niño en Guadalajara. Nos tocó luchar en Guadalajara cuando estaba andando a comunico y traía un anuncio de mi contrincante y agarro yo el anuncio y lo rompí. Entonces, el niño, toda la lucha se la pasó llorando. Pobrecito. Al final del evento, vienen los de seguridad y me dicen, oye, ¿sabes qué? El niño está muy triste. Le digo, no, pues, pásalo para saludarlo. Sí, porque el papá y no sé qué. Después ya tuve que ir a decirle, no, mi hijo, pues, discúlpame. Es parte del show, no era por hacerte daño, ni mucho menos, pero pues ya los dejas marcados para toda la vida, imagínate. Yo me hice rudo por una de esas mamadas, güey. Sí, imagínate. Chingas a tu madre, octagón. Ala, chingas a tu madre, sí. No, digo, espero no sea tu compa, pero chingas a tu madre. Si es mi compa, ¿eh? Ah, bueno, el día que lo veas, dile que chingue su madre. ¿Qué digo yo? Vas, compa. Vale, vale. Te toca a ti, te toca a ti. Échale, échale. No, yo voy, chicas, tú vas grande. No, no, va, que va. A ver si... Fíjate, ahorita que mencionas que lo escoge la empresa. Sí. A mí me llama la atención, y digo esto con todo respeto a todos los luchadores, estoy hablando desde un punto de vista ignorante y de un fanático, ¿va? No es un tema nacionalista, pero yo siento que es un poquito o un chingo más espectacular la manera que pelea el mexicano a como pelea el gringo. Sí, sí. Por ejemplo, John Cena es un súper exitoso, pero si a mí me hubieras dicho, oye, tengo esta idea para un luchador, güey, el vato se sube en bermudas, ¿no?, de mezclilla. Sí. Y su poder especial es que el vato hace así y luego va y le pega al otro, güey. Sí. Te hubiera dicho, no mames. Sí. Te hubiera dicho, ni de pedo. Pero por eso no soy promotor de lucha libre. Jamás hubiera pensado que eso iba a funcionar, güey. Sí, claro. Pero hay, no sé, como que siento que el luchador mexicano, su llave especial es una que bien bonita y el poder de estos güeyes es de repente que voltean un brazo para acá y luego pegan y dices tú, no mames, métele tantita pasión, güey. Sí, pues es que esa es la diferencia en cuestiones de trabajo, de la lucha libre. Pero el éxito de la lucha libre americana es porque involucran sentimentalmente a la gente. Ok. Es como una novela, ¿no? Crean esa expectativa de los luchadores, de darles como ese toque humano, por así decirlo. Ok. Y en México no se maneja tanto eso, es más por el estilo de lucha que tú dices. Sí, el más vistoso. Grandes, topes, todo lo que se hace. Pero al final del día, también como luchador, dices tú, ¿cuánto puedes durar haciendo esas cosas tan peligrosas? Ok. Te llegas a lastimar, llega a pasar algo. Así se mató oro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, imagínate, entonces tienes que ver también tú como profesional adaptarte a todo ese estilo. Yo cuando empecé a luchar, yo hacía pues también todo ese tipo de cosas. Hacía uno que hacía un mortal hacia atrás y caía de cabeza y luego hacía un rasorte para enfrente. Entonces hacía muchísimas cosas. Hacía hacia afuera un mortal y caía parado hacia afuera. Entonces, imagínate, o sea, entonces vas aprendiendo también a cuidarte. ¿Y dónde aprendiste a hacer todas esas cosas? Pues desde muy chavalito. Nunca estudié gimnasia ni nada. Era algo que yo veía desde muy chavalito. Cuando empecé entre la lucha libre, era en un cuarto más o menos de este tamaño con paletas de madera y alfombra. Ok. Así era para aprender que le llaman a registrar las caídas de la lucha libre. Pero cómo duele, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero pues te enseñan a cómo no lastimarte, ¿no? Cuidarte tu cuello, tu cintura, tu espalda, todo ese tipo de cosas. Pero así era. No había ni un ring de lucha libre. Y era la manera que yo aprendí a hacer todo ese tipo, como lo básico, por así decirlo, en la lucha libre. Yo pensaba que era suavecito el ring. No, 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 realmente no. Bueno, los rines ya hoy en día pues depende donde trabajes, ¿no? Me ha tocado luchar en arenas o en lugares donde los rines pues tan viejitos todavía ya no tienen la modalidad de hoy en día. La gente piensa que tiene un resorte el ring, no tiene ningún resorte. Entonces, ¿cómo rebotan tan feo? Esa es la manera en que está hecho el ring, el material. Es por la fuerza del chingadazo. No, es la manera del metal que está hecho el ring. Ok. Entonces, obviamente, pues, también depende mucho de tu peso, ¿no? Si estás más chonchito como alguien que yo conozco, pues sí. Sí, ese es de... Ya nos llevábamos. No, no. No, yo estaba en la casa de estos ratos. Ah, mi señor vale madre. Entonces, no, depende de esto también. Pero te digo, esa es la manera que yo aprendí. Para mí era normal, ¿no? Ya después, cuando me subí a un ring de lucha por primera vez a hacer piruetas, pues me sentía como un niño. Pero te soy sincero, las cosas aéreas, como los mortales, todo ese tipo de cosas, realmente yo nunca los practiqué, más que muy poco. Era como algo que yo tenía desde muy niño, como que la inercia, como que... Pues todo ese tipo... Hoy me pongo a pensar, digo, pues, fui afortunado, ¿no? En poder hacer eso sin haber tenido una clase de gimnasia. Mucha gente me dice, oye, si estudias... Digo, no. Dije, Dios me dio el talento para hacer lo que hago y siempre traté de hacer, pues, lo mejor. Hubo luchas donde, a veces, de repente, estando arriba del ring, me salía una idea y la hacía. Improvisado. Improvisado. Ah, cabrón. Exactamente. No sabía que se ha improvisado. Sí, sí, muchísimo. A veces la gente es lo que no sabe que en la lucha libre se improvisan. ¿Por qué se improvisa? Porque no todo el público es el mismo público donde tú vas. Y me imagino igual en lo que tú haces, se puede reír de un chiste aquí y en otro lugar, ¿no? Igual en nuestro trabajo. Entonces, tienes que adaptarte a eso, a qué le gusta a la gente. En diferentes países nos tocaba luchar y a veces había gente que era muy facilita. Con cualquiera cosa que hacía, la gente gritaba, se emocionaba y en otros países hacías, como aquí en México, como la gente es muy conocedora, no cualquier, o sea, puedes hacer muchas cosas y la gente está bien normal. Así como que ya lo vi muchas veces. Entonces, tienes que siempre estar constantemente adaptándote a lo que el público te pida y por eso se llama pues aquí es donde improvisas. Y qué tanto, pregunto también como un ignorante y como fan, porque he tenido como un camino de que ya no sé ni qué creer. Sí, sí, sí. Ahí te va. Cuando era niño, para mí la lucha libre era 100% real. Sí, sí, sí. Todo era real. Sí, claro. O sea, a mí me decían tienes que odiar a este luchador y yo lo odiaba, ¿no? Y odiaba al gran Davis en paz descanse. Ah, mira. Porque apoyaba a los rudos. Exactamente. Y luego, un día voy a una lucha y me caen muy chido los hermanos Dinamita y me cagan los huevos octagón y me voy con, sí, y me voy con el bando rudo. Sí, sí. Dije, estos son, estos son más chidos, güey. O sea, estos pites mamadores de los técnicos, o sea, se juran estrellas y estos güey son la banda, dije yo. Entonces, después me daba coraje porque casi siempre perdían los rudos. Cuando yo era niño casi siempre perdían los rudos. Era rarísimo si acaso Blue Panther llegó a ganar una vez y siempre hacían que ganara el técnico porque era como el héroe del pueblo y el rudo era todo lo malo. Sí, sí, claro. Y después empiezo a pensar que ya más grande dije que ¿quién les dice quién va a ganar? No, ya cuando estás más ruco de repente cuando ves que está una, dos y se alcanza a levantar de niño dices ¿qué hijo de puta se salvó? De gran le dices ¡Ah, no mames! ¿Qué tanto se les dice? A ver, los golpes son de de veras. Eso me queda claro. Los chingazos duelen y por eso se han matado, se han lastimado. Exactamente. O sea, eso no es falso. Sí, sí, sí. Y sé que hay reglas como por ejemplo si tu compa brinca hacia ti pues no se sujeta y no te quites. Pues ha pasado que les dan un calambre y... ¿Neta? Sí. Es una clásica. Ah, tengo un calambre y lo pasas tú en tope para allá. Acabo de ver uno donde vuela un enanito y no lo cacharon. Ah, sí. No mames. Sí, sí, sí. Sí, ya lo sacaron en una cajita de zapatos pero gracias a Dios todo bien. El riesgo de nuestro trabajo como tú lo mencionas es 100%. Lo que hacemos yo tengo cuatro operaciones en la rodilla izquierda hombro dislocado mi mano fracturada mi nariz o sea, te puedo seguir contando pues mis tobillos todo ese tipo de cosas que me han pasado pero la diferencia de nuestro deporte por así decirlo la lucha libre a otro tipo de deporte como el box como el MMA que también me gusta muchísimo es que nosotros le damos al público lo que el público quiere. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas a una pelea de box y la pelea desde el primer round está aburrida ya tienes que aguantarte hasta que se acabe lo pactado 10 rounds 12 rounds lo que sea en el MMA igual en la lucha libre nosotros tenemos el poder de decir ok la gente no está entretenida con nuestro trabajo pues vámonos termínala vámonos termínala porque sigue la otra na mames ese es el arte de nuestro trabajo y por así decirlo darle al público lo que el público quiere ¿no? Y le dices al otro güey ¿qué onda güey? pues me toca ganar pero imagínate cómo le dices si andas corriendo y saltando para allá no hay una seña o algo así o sea si hago esto es tú ganas ¿no? y si hago así es la fecha no pues estás en el momento corriendo y haciendo piruetas y de todo entonces esa es la diferencia de lo que te digo de ser un profesional en lo que hacemos yo disfruto mucho mi trabajo arriba del ring y hay muchas cosas como te comento mucha gente dice no es que todo está planeado no no todo está planeado ¿qué pasa si estás en una lucha y alguien se lesiona? perdón ¿qué pasa si hay una lucha y una lesión? exactamente o sea si tienes si según la lucha está planeada ¿qué haces en ese momento? o sea tienes que pues estar constantemente pensando para entretener al público para que la lucha no se quede nomás así como que ay ¿qué voy a hacer? o sea vámonos aquí y esto y así y acá entonces me pasó una vez en el Madison Square Garden en Survivor Series donde eran equipos de cuatro contra cuatro estábamos luchando y un compañero se lastima entonces lo que supuestamente como dice la gente estaba planeado pues no queda a un lado y tienes que realmente enfocarte y improvisar y en el público cuatro contra tres exactamente entonces al final ganamos nosotros los rudos yo estaba luchaba como único y nos tocó a nosotros ganar esa vez pero estuvo muy padre porque de repente de todo lo que pasó la lesión que estábamos viendo la gente emocionada pues al final salió la lucha muy bonita y la gente se quedó muy contenta entonces como luchador yo que es pues satisfecho y muy contento de que pues tengo pues de cierta manera la mentalidad y la capacidad para poder hacer eso es lo que hoy en día a lo mejor la lucha libre ha perdido un poquito en la generación nueva y no es culpa de ellos es la gente que está detrás de ellos enseñándole a esos chavos ok vas tú compadre tengo yo sí ok la empresa o tú escogen las llaves que vas a hacer o tus movimientos special moves bueno digamos que si alguien ya tiene un special move pues tienes que respetar lo que es eso es más en Estados Unidos aquí en México no tanto allá sí es como que nadie podía hacer esto como dices tú de John Cena nadie podía hacerlo de The Rock que se quitaba los calzones y el calzón y hacía el codazo entonces todo depende en qué empresa estés y cuáles son las reglas hubo había etapas donde nos decían nadie puede hacer la patada del super kick nadie no sabíamos por qué era porque Shawn Michaels iba a regresar a luchar dos o tres meses entonces estaban guardando la anticipación para Shawn Michaels para su final entonces es lo padre ¿no? que te respeten en ese aspecto en México es un poquito diferente si tú vas a una arena de lucha libre a veces vas y ves las mismas tijeras los mismos lances entonces se pierde la expectativa en ese aspecto o ves urracarranas goris cada rato ves lo mismo entonces allá no ya cuidan un poquito más todo eso y no es que te asignen algo tratas de buscar algo a ti que te identifique como luchador y como profesional ¿no? yo hacía el de la esquina que era el el centón de la esquina le caía de espaldazo al otro hacía uno que hacía el suentambam y luego el mortal a la misma vez combinación o hacía uno solo de la esquina todo dependía del contrincante y ese tú lo diseñaste y ese no la lucha libre ya ha existido toda la vida yo no inventé la lucha libre ya ha existido pero uno le da su toque a las cosas que uno hace ¿no? el mortal con el el centón con el mortal lo hacía un luchador japonés que se llamaba Hayabusa y de hecho así se lastimó el cuello y murió muy joven y tú dijiste voy a hacer esa la del güey que se mató me gusta el riesgo que hijo de puto se mató el vato déjala intento me gusta el riesgo no pero te digo o sea muchas cositas así que se cuidan en ese aspecto de nuestro trabajo claro ¿tú estuviste en Japón alguna vez entrenando con ellos? sí fuimos dos veces a Japón a luchar ¿cómo se llama el puroresu? no creo que fue en el en el domo o era donde hacían sumo también peleaban sumo no me acuerdo el nombre de la arena ¿en Tokio? en Tokio es el ¿cómo se llama ese lugar? ah chingada madre ahí hacen conciertos ahí estuvo zona atártica los fans ¿cómo se llama? ¿el Budokan? sí, ándale en los vestidores donde yo estaba era como de madera así atrás donde se sentaban todos no había sillas ni nada pero así era así me tocó y me tocó yo no sabía que en Japón no puedes andar en el gimnasio tienes que taparte los tatuajes ¿por? pues porque supuestamente allá los que están tatuados son los de la mafia ah ok los yakuza entonces cuando yo llegué al principio me miraban así como que pero no se me acercaban no se me acercaban y yo me quedaba así como que pues ¿por qué me ven tanto? hasta el final ya que me dicen oiga le puedo pedir un favor en inglés ahí poquito lo que me decían le digo sí y dicen no puedes entrenar así tienes que taparte los tatuajes le digo no pues ya terminé digo ya cuando pero ya el siguiente día ya tuve que ir por respeto al final del día no se trata pero si me tocó pues que culo un pinche tatuaje nada más ahí va ahora si ya tengo que concentrarme porque ¿quieres algo de tomar we? ah no puedes no 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 puedo así con eso ahí va ahora si oye y por ejemplo quiero pensar que ándale que cacota que cacota eso bien 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 cuando escoges tu máscara si la escoges tú o la empresa te dice vas a usar esta bueno en el caso de mi personaje de cuando yo empecé yo la diseñé cuando fui sin cara en la empresa ellos habían creado pues un cierto diseño para para sin cara pero yo lo cambié totalmente a lo que a lo que tenía pero guardando la misma defensa de los cuernitos y lo que tenía ya después yo le agregué como un tribal con un águila a las mayas le puse una cruz en medio y ciertas cosas como ya lo hice a mi estilo a mi manera a lo que yo quise hacer y ellos me dieron la libertad en ese aspecto de poder hacer todo eso cambiaba mucho también de colores o hacía máscaras digamos que cuando salió la película de Black Panther mandé a hacer un equipo todo negro entonces hacía como ese tipo de cosas para pues al final del día es llamar la atención o ese es tu trabajo pregunto porque quiero pensar que es súper incómodo luchar con una máscara que te tapa la boca porque a la hora de agarrar aire es como traer un cubrebocas pero más grueso pues te acostumbras te soy sincero y hoy en día los materiales de la máscara ya no es como antes en aquellas épocas eran de cuero eran de piel eran más ásperas el material era terlenca era más grueso hoy en día hay materiales más frágiles más fáciles de mover ya no es como antes pero al principio sí obviamente es difícil porque imagínate cuando me tocaba luchar en la ciudad de México la altura cuando me tocó luchar en Quinto, Ecuador la altura era terrible en Denver, Colorado ahí era donde sí yo tenía que hacer así o luchar en Mexicali güey sí, el bochorro el sudor sí tienes que hacer sí, sí yo me ponía en la esquina luego así estaba tirando así y la gente oh cabrón papá sí entonces cuando empieza la pandemia que la gente se quejaba del cubrebocas yo decía no macho yo tengo como 10, 15 años luchando con máscara completa pero también lo padre de esto es que o lo curioso es que cuando traigo una máscara de boca abierta que tengo varias sí tienes me siento raro me siento como que desnudo como que desnudo bien acostumbré a tener totalmente cubierta mi cara entonces ya no es algo difícil aparte el mascarero te hace el molde acorde a tu a tu cara para que no te quede la máscara pegada para que no seas así como que como que pero no así si se pega digo a cada rato veo que te haces así sí, sí pues trato para porque como estamos hablando para no se distorsione tanto pues pero sí pero imagínate comunicarte con un compañero en la lucha sí, exactamente lo padre es que yo yo soy muy cotarrón luchando una vez tengo una foto a ver si te la mando donde estamos en una gira europea estoy yo luchando con un compañero me tienen un candado al cuello y estoy así como que y el referee me está preguntando y tengo la mano yo así y el referee me agarra y empieza a jugar vencidas conmigo entonces estábamos jugando entonces el otro me está ahorcando y yo diciéndole en español cosas y el otro así como que ¿qué me está diciendo? no estoy entiendo ni madre esa es la máscara cerrada ok pero también digo se vuelve esta es la tuya no es la 4 pero mira deja la meta para que veas que se ve toda más venga tú ya ya tengo que no se deja la 4 ahí va pero ya está cerquita ya está cerquita y eres el único güey que se ha llamado cinta de oro o también hay otro claro déjate cuento porque porque cinta de oro cuando yo estaba niño en Juárez existió un luchador bueno había dos luchadores que fueron muy populares hasta el día de hoy la gente lo sigue recordando que era Rocky Star ok y cinta de oro en la vida eran mejores amigos el primero de noviembre del 87 hubo la lucha más esperada de la historia en Juárez cinta contra Rocky Star máscara contra máscara se quedaron más de 2 mil personas afuera del auditorio de José Luis Santos cinta de oro de ser máscara Rocky Star entonces yo estaba ahí en esa lucha todos lloramos me acuerdo estábamos niños después cuando ya empiezo ¿quién ganó? cinta de oro ganó cinta de oro ganó y perdió Rocky Star ajá era cinta de oro que en paz descanse entonces cuando yo empiezo ya a luchar profesionalmente este pues lo conozco al señor ya lo conozco como compañero y al principio pues era un poquito había mucho recelo entre los luchadores no era así que te dejaban llegar tan rápido o que ya pudiera luchar con las estrellas y al principio recuerda la primera vez que yo luché contra él no me dio absolutamente nada o sea no lo pude ni tocar él no quiso trabajar conmigo para nada ok pero era o sea dijo voy a ganar y chinga a tu madre eso así era yo soy Juan Camané y este chavo no me va a tocar y así era que por un lado también está chido o sea respetar la jerarquía exactamente ganarte tu lugar si yo lo veo de esa manera hoy en día los chavos no tienen eso o no saben respetar no saben darle su lugar a las figuras que vinieron antes de ellos ok para mí hoy lo veo y digo no pues que chido que yo también pase por eso y cuando yo lo conocí yo recuerdo que estaba en el vestidor hace cuenta que estaba en Juárez está el vestidor y está una banquita de cemento y del lado también y yo llego y me siento y luego cinta de oro estaba enfrente de mí y luego dice quien será ese muchacho el místico que dice que es muy bueno a ver vamos a ver ahorita le voy a poner unos trompones y lo digo así como que todo asustado no quiero las nalgas le van a faltar al puto y tú por acá no es quien sabe dónde no sigue haciéndome tonto así como que volteando para allá me tocó trabajar con él esa vez y al final no me dijo nada en una entrevista y después dijo que él era mi maestro y que me había ayudado y no sé qué tanto y después ya me empezó a ayudar ya empezó a darme consejos ya empezó a ayudarme que aquí entonces no dijo mentiras sí 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 pero en principio yo estaba todo asustado era un adelantado a su tiempo ¿qué le hizo este señor? pero pues era como parte de él después nos convertimos en muy buenos amigos qué chingón en el marzo de 2016 fallece cinta de oro luchó un sábado el siguiente día lo encuentran en su casa en un sillón dormido pero ya con un infarto y murió exactamente entonces yo estaba trabajando en Filadelfia vine a su funeral y por fin va a estar acá estuve en su funeral al año siguiente empiezo a usar una máscara yo como la que traigo hoy en día como homenaje a cinta de oro hice una fusión de sin cara con cinta de oro para hacerle un homenaje entonces traía la de sin cara y me quitaba la otra y traía esta lo hice como homenaje cuando ya salgo de la empresa yo que pido mi liberación me hablan a las dos semanas y me dicen ¿sabes qué? necesitamos cambiar tu nombre en Twitter y tu handle de Instagram y todo ese rollo para que no te quiten la verificación me dijo el de redes sociales dije no pues tengo 90 días de aquí a aquí porque cuando terminaron me le dijeron me da 90 días para ya que el contrato expire por así decirlo y así pasó bueno total de que cuando yo le digo me dice el chavo ¿cómo le vas a poner? ¿cuál es tu nombre de nombre? dije no pues tengo 90 días para buscar lo que quiera poner si me va a poner incógnito otra vez o qué va a pasar o único con él y le dije yo ajá le dije yo pues ponle cinta de oro así le dije yo de puros puntos siendo que en Instagram para hacer un cambio y tú sabes en cualquier tipo de redes duran muchísimo tiempo yo nunca me lo cambio bueno qué bueno qué bueno sí no he perdido cuentas que no me acuerdo la contraseña digo ah ni modo entonces este pasa eso como a las ¿qué te digo? eso fue como a mediodía como a las 6 de la tarde me habla Jesús mi fotógrafo y luego me dice checa tu Instagram entonces veo mi Instagram y luego dice allá ya no le decía sin cara decía cinta de oro y le dije tú en la torre lo primero que hice fue hablarle a los hijos de cinta de Sergio le dije ¿saben qué? les expliqué la situación me gustaría tener una plática con ustedes fui a su casa de ellos tuve una plática les expliqué lo que había pasado y ellos me dijeron ¿sabes qué? si tú quieres tomar el nombre para nosotros sería pues algo muy padre que tú siguieras elegir a mi padre porque cinta realmente nunca salió fuera de Juárez o del paso de él siempre se quedó localmente porque cuando él estaba en el éxito tenía familia tenía hijos nunca se quiso ir claro entonces cuando pasa eso yo retomo el nombre y empiezo a trabajar cuando empiezo a tomar fechas viene la pandemia y pues como ya no estaba realmente pues exponiéndome para luchar aquí para luchar allá ni modo de luchar por Zumba para cabrón lo hicimos una vez y no mucho lo hicimos una vez y no mucho pero te cuento esta historia esto si me lo imagino está más interesante durante ese tiempo mira que caca que mala suerte durante ese tiempo en Juárez había un muchacho que estaba luchando como cinta de oro junior ok que fue alumno de Sergio entonces simultáneamente cuando pasa lo del cambio de mi nombre él sin saberlo hizo un video por redes sociales diciendo que ya estaba cansado que no lo dejaban trabajar a gusto con el nombre que había una persona que decía que era la doña del nombre y no lo dejaba y le hacía bulla con los promotores y no sé qué tanto y que no la eche ahí mero y dale y dale y bueno no me quedé tan atrás no te apures te doy revancha te doy remacho dale tenemos tiempo le damos otro y total de que pues ya él empieza a contar pues una historia después creó como una novela en en un calabre de televisión local en Juárez donde le dieron muchísimo tiempo para explicar su historia pero él dijo que yo le había robado el nombre que yo se lo había quitado y todo ese tipo de cosas y yo pues yo nunca dije nada yo me guardé muchísimo porque dije siendo quien fui que me quitaron a mí el nombre tú crees que yo iba a ser lo mismo alguien más entonces lo dejé que contar a su historia que tuviera sus 5 o 10 minutos de fama que no dije absolutamente nada me caí todo ese tiempo que fue durante la pandemia y pues obviamente hubo mucha gente que si dijo no pues este vato que mala onda no ha dicho nada de ser cierto tiene fama tiene esto y como le hace a este chavo que apenas está de cierta manera pues empezando bueno échale tu mano tú ganaste seguro si seguro seguro que te quiere echar la mano y total y total de que ya pasa toda la onda y al final mira que gracias a Dios al final se la verdad te hará libre dicen resulta que ya hace poquito él hizo una una entrevista donde ella explica todo porque yo lo invité a mi casa que es tu casa lo invité le dije vente para acá vamos a platicar en el paso para ver que hacemos yo le dije no te quites el nombre quédate como cinta de oro junior yo quiero ser cinta de oro nomás pero ella estaba traía sus ideas al final del día pues hace todo el show donde se quita la máscara en televisión llora y toda la onda y pues al final del día no importa el nombre que te pongas lo que te demuestra arriba del ring es lo que la gente te va a ver dicen que el luchador es el que hace al nombre no el nombre al luchador ok entonces pues ya salió la luz pues por así decirlo tíralo que bonito abrí pero no metí nada mucho ruido pero nada mucho ruido pocas nueces y pues hoy en día ahí anda hace poco creo que estuvo una lesión de quijada se le quebró la quijada y está volviendo a luchar otra vez como cinta de oro junior no como Steven Juárez como místico a ver vamos a acomodar el micro nada más se cayó lo tiré una disculpa así es base contarle tocar gente está atento está atento curiosamente solo con hombres pasa eso y entre más mamado más veces le falla el audio te fijas como que lo vienen gordos nunca les falla una disculpa y hace poquito sabes que como la vida pues al final del día cuando uno hace las cosas de buena manera pues te recompensa se arregla habló conmigo me llamó hablé con él y me platicó un poquito de lo que había pasado me dijo sabes que pues te quiero pedir una disculpa por todo lo que pasó pues yo quise hacer algo pues para darme publicidad le dije que no hay ningún problema válido le dije yo te entiendo le dije todos tenemos le digo pero yo te decía te acuerdas que te dije yo que no hicieras esto pero al final del día tú tomaste tu decisión entonces me dice me gustaría tener una plática contigo con cámaras para dar mi punto de vista y explicarle a la gente para que la gente se dé cuenta que nosotros pues no hubo ningún problema yo todo lo hice porque yo quise realmente tener mis 15 minutos de fama porque está con nosotros y van a luchar por el nombre y se arreglaron entonces y pues si o sea yo no tengo ningún problema al final del día lo más importante pues es seguir trabajando seguir haciendo lo que tanto te gusta en el caso pues es luchar y ahí estábamos tranquilos hago mi regreso a Juárez después de 13 años de no luchar en Juárez el 19 de junio ok ya mero entonces pues ya ya falta poquito y pues seguimos echándole ganas contento y seguir disfrutando de lo que tanto amo que es luchar entonces y que hiciste en pandemia entonces y eso si estuvo estuvo terrible estuvo terrible pero dentro de todo hice algo muy bonito que escribí un libro ok entonces era algo que ya tenía desde hace muchísimo tiempo decía yo estaría muy padre hacer un libro pero quien va quien va a querer escuchar mi historia decía yo pero al final del día me di cuenta que pues dentro de mi vida he pasado por muchas etapas y que me he podido relacionar con muchísima gente entonces el libro que escribí no es una biografía en sí pero si son relatos de mi vida ok y como dentro de de mi infancia de mi adolescencia en ese momento que yo estaba buscando mi sueño Dios estuvo siempre detrás de mi sueño ok cuidándome porque yo crecí en el barrio en el albrio colorado en la colonia del carmen donde existían drogas donde había alcoholismo todo que tú te puedas imaginar imagínate que ser unicornios aparte enfrente de una funeraria bien mi abuelo era director de funerarias de embalsamador mi papá también entonces crecimos habiendo cadáveres me tocó ver de todo exactamente tú sabes embalsamar gente yo soy director de funerarias de embalsamador ¿cómo? director de funerarias y embalsamador ese es tu profesor ese es mi título exactamente ah chingada donde se estudia sí sí se estudia también aquí en México en Estados Unidos hay una escuela en Dallas y Houston hay una carrera para tener una funeraria sí exactamente estás jodiendo no 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 si algún día vas a Houston hay un museo de funeraria no aquí está Mr. Johnson del embalsamador está lo atacado sí sí embalsamando un cuerpo y así está y lo que muestran ahí es como aparte no nomás es de la muerte sino la tecnología que se utilizaba en aquella época para embalsamar a las personas ¿sí siento que le sacan todos los órganos? pues no es que lo saquen depende de qué fallezcas obviamente si no saben la causa de tu fallecimiento te hacen la autopsia que es donde como dices tú ahora si hacen la Y sacan los órganos pero investigan dónde afectó si le dieron un balazo si fue por enfermedad pero vuelven a poner todo dentro de lo regresan lo regresan y lo acomodan exactamente igual no no pues ya no ya cortan todo imagínate el pulmón acabado sí se puede acomodar y ya ya por eso ahora ya viene el arte del embalsamamiento porque se tiene que estudiar tienes que saber exactamente qué es lo que estás haciendo para que el cuerpo no se no haga que se descomponga que se haga como una fruta no que se pudra entonces mi papá hacía todo eso desde muy chavito entonces yo andaba con él para todos lados desde muy joven a mi adolescencia me tocaba a veces andar con mi papá recogiendo pues a las personas que tristemente fallecían en algún lugar en una casa no te hagas pesadillas güey no nunca no 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 es que yo de morro vi el cadáver del papá a un compa y sí soñé con él dos o tres noches no yo no o sea sí me impresionó mucho y no se veía feo no no yo nunca hasta el día de hoy te soy sincero nunca he soñado o sea me acuerdo de personas que vi en su momento de cómo fallecieron lo que me explicó mi papá pero nunca fue así como que soñaba o que me ponía así como loco ni nada siempre fue así como muy profesional en el trabajo que hacíamos y papá tenía en el paso tenía una mortoria que le llaman mortuary service lo que hace la mortoria era recoger digamos que la funeraria le hablaba a la familia falleció tal persona puede pasar queremos sus servicios la funeraria le llamaba a mi papá y papá lo que hacía era recoger a la persona donde haya fallecido casa hospital donde fuera y recoger a la persona llevarla embalsamarla y entregarla ya a la funeraria para que lo velen para que ya lo velaran y hicieran lo demás entonces a los 10 años de edad yo andaba con mi papá ahí en el negocio ayudándole a cuando estaba arreglando por apenas ahí la sala de embalsamar quebrando tablas y acomodando todo ese tipo de cosas entonces para mí fue muy normal te cuento una historia muy rápida por favor yo jugaba a las escondidas en los ataúdes con mis primos bien bien entonces imagínate o sea era era para nosotros algo muy normal o sea el hecho de estar en la funeraria yo en el verano me dormía más tarde digo me dormía me levantaba más temprano en las vacaciones que cuando estaba en la escuela porque me iba a trabajar con mi abuela en la funeraria entonces mi abuelo me pagaba una lanita entonces yo quería estar y aparte me gustaba mucho estar con mi abuelo mi abuelo fue el que me dio pues la pasión de la lucha libre entonces me levantaba a las 7 de la mañana a barrer la calle a echarle agüita iba y le compraba su pan y su café a mi abuelo y se lo llevaba y así era entonces ¿a qué me refiero con esto? que era normal que yo dormía en la funeraria y yo crecí ahí mi abuelo se quedaba todos los días ahí y la casa de mi abuelo era enfrente de la calle o sea yo decía pues ¿por qué no se va a quedar acá con mi abuelo? puede contratar a alguien pero él siempre fue así entonces a nosotros se nos hizo normal cuando yo era adolescente tenía 16 años me dio un tiro como decimos ahí en el barrio bien con un chavo me dio un tiro y pues sí le puse unos buenos trompones lo dejé medio golpeado si eras bueno pa'l tiro entonces sí era muy bueno pa'l tiro la neta y este fueron a la casa de mi abuela a buscarme yo estaba en la funeraria y me dice mi abuelo métete a un ataúd no te salgas de ahí para que no me llevara a la policía entonces nada así estuvo sí 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 yo estaba así hasta aquí yo vengo por ti tú sales y todo se lo olvidó ya en la casa siento que se me olvidó algo ¿dónde está mi nieto? pero imagínate o sea son cosas que yo viví pero al final del día pues para mí de cierta manera era normal ahora las cuentas y la gente se pone así como es que sí a mí me daría miedo pero yo soy muy culo entonces no pero ya vi que andas entrenando MMA y box y todo pero lo culo no es gripa vas tú vas chicas sí vas chicas esa madre no se quita entonces imagínate para mí como que fueron pues cosas muy normales y lo viví toda mi infancia mi adolescencia ya cuando me fui a la uni fue donde ya que regresé con mi papá pues estuve trabajando en la funeraria un tiempo pero ya cuando mi sueño empezó a hacer la lucha libre pues ya dejé de hacer todo eso ok no hay más luchadores en tu familia entonces hasta el momento no hasta el momento soy yo mi hijo le apasiona muchísimo pero también empezó ahora canta yo no sé dónde yo no canto ni en el baño ok pero mi hijo canta en el grupo de alabanza de la escuela y empezó ahora que quiere tocar el bajo el bass le compré un bajito ahí para que empiece a practicar algo humilde un tobías no 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 uno sencillito le dije primero este y ya después más adelante si realmente si realmente pues te gusta te compro uno bonito para que empieces ahí a claro a darle bien no uno culero para que aprenda sí bueno y con el puente chingado para que esté bien duro de pisar hombre va todo el día que agarre uno bonito mira va a volar no este este si es bueno no es que la mayoría de los músicos si entrenamos con un instrumento culero y luego ya después se agarra yo tenía una guitarra que le hice en el arpa porque se mojó y se empezó a pandear entonces las cuerdas estaban muy despegadas del cuello vaya pero pues cuando es la única que tiene no te das cuenta y usas más fuerza para pulsar o para poner una cejilla y el día que me compro mi primer guitarra no culera una Yamaha C60 y está pegadita las cuerdas es nada es así como yo cuando empecé a luchar en el que no era un ring exacto que eran tarimas y era una alfombra cuál está más chido el ring el gringo o el mexicano no pues los rings americanos me la esperaba no se puede ser malinchista pero pues si la neta si le meten los buenos son esos un ring más o menos te sale que unos 6500 dólares un ring bueno eso es lo que imagínate entonces pues si es una inversión fuerte no no es tan fácil pero pues si tú vas a ser promotor y quieres hacer lucha pues tienes que tener realmente pues la materia prima lo primordial es el ring es lo que a veces muchos promotores pues no entienden y nos ponen en reyes en rines que no están de acorde a lo que nosotros queremos hacer y después se quejan que porque no rendimos arriba del ring claro entonces danos una herramienta de trabajo que puedas tú pues hacerlo ¿nunca has luchado en algo que no sea un ring? sí ¿en qué has luchado? una vez nos tocó hacer un evento para unos niños en una iglesia entonces me dijeron ¿qué necesitas? le dije no pues con que tengo una tarima ahí podemos hacer nosotros algo ¿no? porque no había lana con gusto lo hacemos eran unos amigos míos que les llaman las bestias que son de Juárez dos hermanos que están bien ah ok ok y así les dicen porque levantan indocumentados no 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 esos son coyotes y total de que estamos ahí en la iglesia el primer costalazo que da mi amigo se quebra la tarima por la mitad con la caca y todos los niños así como que no que vamos a ver y luego yo le decía pues ¿qué hacemos? ¿cómo le hacemos? entonces le dije ahí a la gente ¿saben qué? quiten la tarima ¿tienen la alfombra? no pusimos una alfombra en la tierra y ahí luchamos ahí nos aventamos estaba duro el costalazo sí estaba durísimo pero pues queríamos darle pues la alegría a los niños y entre ustedes puto el caga de ribos no estábamos tratando de no hacer tantas de tantas cosas peligrosas ¿no? por los costalazos no vale cañón entonces ahí como quiera le hicimos pero sí sí me tocó luchar he luchado también en lucha de jaulas en el que le llaman el Elimination Chamber que está hecho de puro acero cuando estuve en WWE y eso sí duele terrible estaba el ring y afuera estaba la jaula de acero no sé si lo has visto me ha tocado luchar en eso también Hell in a Cage Hell in a Cell a esa madre y luego me ha tocado también hacer lucha de escaleras es la el que suba primero gana el no sí dale para agarrar el campeonato ay 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 que hay un cinturón arriba sí 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 o un maletín sí 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 me ha tocado eso bueno el del maletín se llama Money in the Bang el otro se llama Caca el otro se llama este pues los Ladders Mass TLC todo ese tipo de cosas entonces sí me ha tocado luchar un poquito de todo luchas callejeras o sea también ¿Tiro callejero? sí también la mames sí 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 ¿Cuándo empezabas? pues en el barrio cuando andabas no ayer estaba chavito o sea así era te llegaba uno y decía a ver tú ponte los guantes con este o a ver tú así así ah bueno con guantecitos de jodido sí sí pero ya ya está menos salvaje por eso tengo mis manos todas lastimadas si te digas sabes que es normal así las tenemos todos los que luchamos ve la diferencia güey o sea ve un arma y esto es de bondad güey o sea dios si no o sea dices con cuál quieren que te peguen güey ¿qué vergüenza hermano? yo te lo digo lastimada que lo tengo quebrado si te digas ok está caído este hueso me lo quebré y este me lo fracturé entonces pues así era ¿no? ok así era la ley la ley del barrio pero pues a la misma vez aprendes a a defenderte aprendes a fojar un poquito tu carácter porque cuando yo pues llegué a WWE no era fácil la bronca no era llegar era mantenerte ok entonces yo tuve varios conflictos dentro de la empresa pero no porque yo anduviera buscando algún conflicto ¿como cuál? pues un ejemplo este tuve un problema fuera del ring con varios luchadores me peleé te voy a decir la silla tampones fuera del ring ¿ah neta? en un aeropuerto bien en Denver, Colorado me peleé ¿en Denver? en Denver ok en el aeropuerto me peleé en San Luis, Missouri en el vestidor me peleé en un camión en Europa con un otro compañero en un camión de gira ok y después en Massachusetts con otro chavo también ahí en la cafetería ¿me echaste pelionero güey? no, no, no no era porque yo quisiera ser pelionero pero para no querer ya son bastantes tiros sí, pregúntame ¿cuántos tiros llevo yo? no quiero ¿cuántos llevas tú? tres en toda mi vida imagínate y eso fue lo más oiga y el último fue hace 21 años no, el mío y decidí nunca más fue ayer ya soy muy tranquilo ya trato de guardar la paz yo también yo tuve que guardar estas por el bien de la humanidad de no hacer de este tanto relajo pero y era más que nada por por respeto ¿no? como que a veces la ideología o la manera que el americano quiere a veces cotorrear contigo sin conocerte no es lo mismo a veces me veía a mí cotorrear con Alberto de ciertas cosas o con otros compañeros latinos con Metali y con Calisto y es muy sabrosa la plática y cotorreamos y nos reímos claro y yo a veces quería hacer bromas medio tontas ok entonces por eso yo nunca yo no me dejaba yo le decía hey tienes que tener cuidado con lo que dices conmigo porque yo no me llevo contigo si que a lo mejor el gringo le quiere rebanar tu mamá es puta andale andale si así como que cálmate cálmate exactamente ok no perdóname es que me dio mucha risa wey pero si supiste el pedo que hubo de J Balvin con mi compadre Nadal ah si lo estamos viendo si si está muy interesante yo soy de los que cree que J Balvin nada más la quería rebanar wey si si o sea que el vato así como eh mira nos parecemos chingas a tu madre wey ay wey el mexicano es más explosivo es muy caliente el mexicano le salió el barrio Nadal lo está haciendo de pedo un puto de no no pero si es cierto eso que dices si es cierto eso que dices pero es más que nada por respeto claro y eso fue lo que pasó conmigo en esas cuatro batallas que tuve ahí y lo más chistoso de todo esto es que me mandaron a clases de de control de control de ira no mames yo no tengo un problema de ira yo me llevo bien con todo el mundo pero no es que esto no es normal que esté pasando todo este tipo de cosas no nos gusta que sean agresivos los luchadores exactamente exactamente eso mismo digo yo y ahí nos traían entonces ya cumplí con lo que tuve que cumplir y al final ¿cuántas horas tuviste que hacer eso? como creo que me meté como un cuatro o cinco sesiones ¿de cuánto? y resultó que el que estaba dándome las clases era fan del sin cara entonces pues platicamos de pura lucha la verdad ah bueno yo pensé que te lo hizo de pedo ni siquiera ni siquiera fue tanto relajo fue más que nada no hicimos nada de control de ira el vato se le invitó a decir ya te perdés güey si no me decía ¿estás seguro que tienes un problema? le digo no no tengo nada fírmale ahí ¿por qué? ¿tú tienes un problema? claro que la chinga pero si imagínate pues es un ambiente pues difícil ¿no? pesado en ese aspecto porque todos quieren ser el número uno entonces en el caso mío yo además yo siempre le decía es que tienes que aprender a respetarme tienes que aprender a respetarme si no yo no me voy a dejar has peleado con gringos con japoneses y con mexicanos sí ¿de qué tonacionalidad te has topado profesionalmente? trabajar con alemanes cabrón ¿hay luchadores alemanes? sí sí irlandeses esos sí son pelioneros ingleses ok no me lo esperaba escoceses también rusos ¿son pelioneros? rusos también ¿dejaros de Willy? sí sí un poquito más con un peruano ok también me ha tocado luchar con argentinos con un poquito de hay variedad ya la lucha libre se ha expandido muchísimo ¿y se parecen a los luchadores latinos? pues un poquito el estilo el estilo más que nada creo que la lucha libre mexicana ha sido como un parteaguas para la lucha libre en Latinoamérica la lucha libre como le decimos mexicana no viene de México si sabías que no lo inventamos los mexicanos la lucha libre no bueno te voy a contar rapidito ¿a quién se la chingamos? no, no, no la lucha libre por alguna razón me hace sentir orgulloso la lucha libre original viene de la lucha que le llaman la lucha libre que es record romana de los romanos y aquel entonces de las olimpiadas que es un círculo y hay que sacarlo tipo sumo yo hice eso en la prepa y en la universidad en Estados Unidos pero hablando hablando de lucha libre ya existía la lucha libre en Europa y en Estados Unidos entonces en 1929 el que hizo que es el fundador de la empresa más antigua que es el Consejo Mundial de Lucha Libre va por primera vez a Ciudad Juárez lo invitan a Ciudad Juárez y va él trabajaba para Hacienda entonces lo invitan unos amigos a Juárez va a Juárez después cruzan Alpaso, Texas a ver a un show de lucha libre en 1929 en el Liberty Hall se llama El Lugar ve la lucha libre se la lleva a México a hacerla en pequeños lugares en circos en carpas en diferentes lugares porque la gente realmente no conocía el espectáculo de la lucha entonces él dice tengo una idea me gustaría traer el espectáculo a México ¿qué hago? se junta con un amigo de él que se llamaba Miguel Ahumada y buscan la oportunidad de cómo crear una empresa entonces van con un promotor de Vox para darle vida y le dicen ¿están locos ustedes? ¿quién va a querer ver eso? no, no funciona bueno pues juntan un dinero entre ellos dos van con un señor que tenía la arena modelo se llamaba la arena le dicen que queremos hacer lucha libre ¿cómo ven? nos vende la arena entonces el señor les vende la arena ellos la remodelan y le ponen la arena a México ok entonces la primera lucha libre la primera función de lucha libre oficial ya había visto lucha pero la primera función de lucha libre oficial en México fue el 21 de septiembre de 1910 que es la actual arena de Ciudad de México ok de 1900 sí 21 de septiembre de 1933 ok en la arena México esa fue la primera función oficial en México hoy en día la arena México que tú conoces es la segunda arena México la primera que era la modelo la derribaron y después construyeron la que hoy conocemos como la arena México ah, pensé que era la misma no, no, no esa es la segunda entonces de ahí viene pues la historia de la lucha libre en México pero en México se adoptó como parte de nuestra cultura hoy en día el 21 de septiembre es el día nacional de la lucha libre 21 de septiembre 21 de septiembre ok exactamente entonces de ahí viene un poquito la historia por así decirlo de su puta madre aquí se divierten y aprenden somos plazas sésamo versión porno vas compadre ahí va oye pues te la sabes porque yo no me sé la historia del primer show de comedia en México y para serte honesto medio digo ¿de dónde viene la comedia? ay yo sigo entrevistando la comedia del alma no sé no, según yo venimos de los bufones pero pues los aztecas tenían una especie de bufón también pero no era como se vestía chistoso ni la chingada sino era un güey acá que llegaba yo me imagino a tirar chistines ¿qué pedo con los mayas? o sea así entre ellos ¿qué pedo con los tlawicas? y yo lo que te iba a preguntar aparte de ese pinche tirazo que acabo de hacer que bárbaro era ¿cómo catalogarías si te digo defíneme en menos de cinco palabras al luchador mexicano al gringo al japonés y al europeo? bueno el el mexicano ajá es aéreo 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 arriesgado ok apasionado ok este ¿qué te diré? pedote no no hablemos de esas cosas no queremos ok pero aéreo se me hace algo interesante si somos voladores sí exactamente aéreo ok este somos muy arriesgados obviamente la lucha va acorde al riesgo apasionados porque nos encanta nuestro trabajo ok tú ves a un niño en una arena y desde niño te das cuenta que su pasión si realmente es la lucha libre lo vas a notar ok en el caso mío así fue ¿no? este somos este ¿cómo te diré? celosos ¿a qué me refiero? no celosos de la pareja sino celosos de nuestro trabajo ok que no cualquiera puede entrar al gremio entonces entonces cuando al chile si de repente ves una lucha ¿no? Luisito comunica y Berto contra quiero ver eso en su puta vida se van a rifar un tiro los dos los quiero mucho pero son culones pero suponiendo que si hicieron un evento a beneficio y meten youtubers o cantantes te ofende o sea como que dices ah hijo de puta no me ofende no me ofende porque el hecho de querer subirse a Henry demuestra que tienen valor ok me explico entonces para tu subirte a Henry eso quiere decir que tienes los talentos de impuesto exactamente entonces en ese aspecto si lo entiendo y entiendo también que la lucha libre ha evolucionado no es lo mismo hace 30 años a lo que es hoy en día no existía el YouTube no existían las redes sociales todo esto que hoy en día pues está llegando a muchísima gente entonces también yo como profesional y como luchador que sabe que todo tiene que cambiar tienes que adaptarte obviamente pues si vas a subirte a Henry tienes que entrenar al final del día eso es lo más importante es como si yo voy a hacer otro tipo de actividad si voy a pelear en MMA o algo yo tendría que prepararme no voy a llegar así a ver que me hace entonces igual que igual que creo que Poncho de Nigris que le mando un saludo ya luchó una vez también ah si 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 siempre ha hecho de todo si si entonces entonces te das cuenta en ese tipo de cosas no me ofendo pero si soy muy celoso de mi trabajo de cuidar mucho mi trabajo mi imagen lo que he hecho porque me ha costado muchísimo trabajo no ha sido que se me entregó así ahí te va y ya eres famoso y ya eres este y ya eres lo otro o sea ya te diste cuenta que a fregazos me tuve que dar y claro no pero me hubiera mamado que dijera somos celosos de nuestro nombre y yo te decía no hay ni a quien quisiera entonces no hay ni a quien quisiera pero el luchador gringo como lo distribuyes entonces el luchador gringo pues obviamente es como más como te diré es más tranquilo en el aspecto del trabajo es más serio este también es creo que no es tan apasionado como el latino no sé si sea por su cultura o así son obviamente más cuidadosos no son tan arriesgados ok o sea ese brinco no lo hago exactamente que más te diré pues que bárbaro que bárbaro ya me dejaste otra vez atrás no pero mira ahí se compensa dale 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 ay me la jugué solo así somos los luchadores mexicanos somos arriesgados eso los japoneses como son los japoneses son muy respetuosos ok allá en Japón la cultura cuando tu vas a aprender si tu quieres ser luchador tu tienes de cierta manera por así decirlo te haces esclavo de algún luchador que ya tiene tiempo luchando a que me refiero le dicen young boy tu tu como young boy tu tienes que bañarme a mi si si yo termino de luchar tu me quitas el equipo de veras si es es la cultura tu me quitas a mi el equipo de lucha libre y tu lo lavas no el taparrabo y todo la mascarada si tienes que lavarlo y yo me pongo en la regadera y tu me bañas si es por respeto por respeto yo te respeto mucho pero no te baño pero son las culturas esa es la manera que les sirve y el luchador ahora bañame como gato con la lengua no va a quicar entonces esa es la diferencia de luchar ¿cuánto tiempo tienen que ser perra digo esclavo pues depende me imagino que dos o tres años no es tan fácil y luego ya en ese tiempo lo está entrenando lo está entrenando vive en el dojo en el dojo es el área donde entrenan donde está el ring y ellos también tienen que limpiar el dojo se vuelven como parte de ahí pues es un negociazo te ahorras la ayuda pues si pero a la misma vez vas agarrando valores te van enseñando cuando ya llegan a un lugar muy 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 grande o que ya pues ya los vatos saben que les costó y valoran eso y le tienen que bañar todo perdóname que insista pero todo uno cuando se baña todo todo pues de repente bajas el suéter no 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 aquí es todo si tú estás así y te tienen que bañar no 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 imagínate de jodido un mangras así en la cola o sea para no tener que no 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 pues es que así es ni modo échale tienes que así que mal pedo si así mero por si quieres aprender tú me dices no que chingado te lo baño pero apedradas al vato vale puto que fuerte esa es la diferencia de las culturas es enorme ya no digamos más de los pocos japoneses imagino que después del año se lo coge para enseñarle las llaves tienen que enseñarle desnudo este se llama la huracan no cuéntese y el europeo es más como el americano como que tiene esa cultura de luchador americano y son enmascarados muy pocos muy pocos en japón ya se ha hecho más popular la máscara como que se adaptaron en ese estilo de la máscara como en México el americano el americano la ideología es que tu cara es la que vende entonces no debes de tapar tu cara por tus gestos por lo que haces entonces yo como luchador enmascarado yo tenía que de cierta manera mostrar un poquito más pues este cuando algo me dolía si me dolía el hombro yo tenía que exagerar un poquito más si me dolía la cabeza no como luchador por su gesto el americano si tiene que ser como los power rangers de hacer un chingo de gestos ándale así era entonces yo tuve que aprender a trabajar de esa manera de hacer un poquito más exagerado por así decirlo por usar máscara pero el europeo es como muy al estilo americano le gusta mucho como el llaveo contra llaveo también al europeo que aquí en México se ha perdido un poquito pues ese estilo de lucha el llaveo el llaveo contra llaveo en serio es que años que no le veo que la base viene obviamente de la lucha grecorromana olímpica ok lo que quiero es distraerte para que no no hombre no necesito así solito yo solito yo la cago y cuál sería el plan que viene para cinta de oro perdóname que sea tan no pues el plan hoy en día es seguir luchando todavía por unos años más me siento físicamente ¿cuánto tiempo más te gustaría darle? tengo 44 me gustaría darle a llegar por así decirlo a los 50 ok unos 5 añitos más 5 años y cachito más y pues retirarme relativamente joven para poder estar ya pasar más tiempo con mis hijos tengo un niño de 13 años ok que ama la lucha libre que chingado y ya entrena conmigo tengo una niña de 8 años también que de repente se va conmigo a entrenar y pues a ver qué sucede pero lo más importante es seguir con los proyectos estamos ahorita nuevamente retomando pues la lucha libre gracias a Dios hoy en día que he estado fuera de la empresa me coroné campeón mundial ok soy doble campeón mundial es un campeonato que fue creado en España bueno doble campeón mundial y doble perdedor aquí sí pero le vamos a ganar a los ojos de Jesús exactamente él lo importante de este campeonato es que fue creado para darle oportunidad a los latinos ok se creó en España pero lo que está detrás del campeonato es lucha libre online este más lucha las como te digo por así decirlo las como se dice las plataformas más fuertes de internet de lucha libre para darle apoyo al luchador latino entonces el campeonato lo puedo defender en cualquier lugar con cualquier empresa contra cualquier luchador ok eso es lo bonito de ese campeonato y en Tijuana me coroné campeón mundial de peso completo de una compañera que se llama The Crash The Crash The Crash y lo más padre es que mi mamá es de Tijuana entonces para mí haber ido a Tijuana y coronarme campeón mundial en Tijuana ¿te vio ella? no estaba en El Paso porque ya no vivía pero es bonito recordar todo ese tipo de cosas que di a mi papá y que me coroné campeón en El Paso y en Tijuana en los dos lugares a la misma vez y estos son los cinturones ¿podemos pasarlos por favor? digo los vamos a presumir al rato desde el cero de la silla pero que se vean aquí están así este es el International Open Challenge y este es The Crash ¿puedes agarrarlo a hacer? a ver sin bronca yo no sé si se ofende el luchador cuando toca está pesado este es The Crash campeón de peso completo y este es el International Open Challenge ay cabroncito está pesado sí y te has tomado la foto así mamadora sí así así con los dos así saquen captura perros y te puedes poner los dos también así no cállate los chicos si ya soy mamón ahora imagíname con dos no pasa nada ándale ¿qué tal si lo bajaste un poquito más? ah chile si parezco ándale espartano exactamente o Andrómeda una de dos oye si están pesados si están pesaditos imagínate cuando subo al ring me los pongo para subir para los dos los dos nice si 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 ahorita le hacemos el cáliz así te cae a huevo si te está diciendo gordo no 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 muchísimas gracias campeón porque así que campeón y vamos a hacer el donativo para los ojos de Jesús ojos de Jesús para que la gente cheque la página para que también donen perdón van a decir algo porque no sé se nos está olvidando algo ¿Qué? Los ojos de Dios Los ojos de Dios Dios es Jesús también La Trinidad Si no creen, pues de todos modos Para que ayuden y donen 10 pesitos, 20 pesos Menos de lo que cobra la mamá de Macario Por un palo Usted puede ayudar a un chingo de gente Y campeón, te deseamos la mejor de la suerte Gracias a que nos has acompañado No, gracias hermano No, canal, aquí te ayudo A la orden Racita Rayargas, ya saben Suscríbanse, activen notificaciones, etcétera Vayan a ver RPM Porque queremos romper marca de vistas Ojalá que les haya gustado este video Y si no, sencillamente Cáense el hocico No digan nada ¿Quieres algo de tomar? No estoy bien ahorita ¿No puedes ya? Cámonos, boludo Te tienes que poner un popote por el ojo Tres, dos Tres, dos Tres, dos